Duele el amor sin ti, duele hasta matar Esto no me da en mi de verte llorar ni hablar Si es que tú te vas de aquí creo que a mi me da Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti, como superar el fin ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan bien Siento la humedad en mi de verte llorar, de verte llorar Si es que tú te vas de aquí creo que a mi me va Creo que a mi me va sufrir Siento la humedad en mi de verte llorar, de verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí creo que a mi me va Creo que a mi me va sufrir Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan bien Duele el amor sin ti, todo está tan bien